Luziendo su color de esperanza Viste el campo su plumaje Y el viento hace vibrar sus cordajes En los pastos y en la flor Yo tengo mi ranchito en la loma Donde cantan los orzales Margaritas y rosales Han brotado para vos Porque un día será ese nido gaucho De los dos Florecerán mis ilusiones Y se unirán los corazones Dime que sí Que la noche pampera abrirá No digas no Y su rayo de luna pondrá Luz de amor en tus ojos No digas no Que el dolor secará mi rosal Y en la cruz de mi rancho el sorsal Morirá por tu amor Mañana cuando el sol se ilumine Con las gotas de rocío El llanto de este cariño mío Sobre el trébol brillarás Recuerda que por ti lo he vertido Y si sientes mi tormento Oh Londrina Para el viento Tus dos alas abrirás Y de un solo vuelo Mis tristezas Matarás Florecerán Florecerán Mis ilusiones Y se unirán Y se unirán Los corazones Dime que sí Que sí Que sí, mi bien Que la noche pampera abrirá No digas no Y su rayo de luna pondrá Luz de amor en tus ojos No digas no Que el dolor secará mi rosal Y en la cruz de mi rancho El sorsal Morirá por tu amor La tropilla que monto De reservados De reservados Son de un pelo tordillo Como mis años Como mis años Y la yegua madrina Más renegrida Más renegrida Que las penas Que mi alma Lleva escondida Las espuelas Que yo uso Pa' mis floreos Pa' mis floreos Malambiando renuncen Mis zapateos Mis zapateos Mis zapateos Sus rodajas ya no incan Porque yo pienso Porque yo pienso Porque yo pienso Que es cobarde el que hiere Los indefensos Los indefensos Y los vantos que pongo De cabecera De cabecera La noche entera Que abilando me tienen La noche entera La noche entera Hasta que me sorprende La madrugada La madrugada Abrazado de quien llamo Y peor es nada Y peor es nada